Nos encontramos con el ingeniero Milton Sabio, coordinador del CERVAX, que es en la zona norte del INTA. Y bueno, una zona norte no homogénea, muy heterogénea y sobre todo este año con el clima. Sí, este año hemos tenido un año particular. Veníamos de dos años muy buenos, climáticamente hablando, que nos dieron unos rindes excepcionales. Y este año nos afectó la seca en el momento crucial, en el momento de floración. Así que los cultivos de primera pasaron, digamos, la línea, pero a los cultivos de segunda, a las hojas de segunda, el maíz de segunda se vieron bastante afectados por esta condición climática, que fue muy irregular. Hubo zonas, uno hacía 10 kilómetros con el auto y encontraba sojas que no despegaban, sojas de segunda que estaban ahí clavadas, maíces que empezaban a notarse claramente síntomas por sequía. Y hacía 10 kilómetros y había unos maíces excepcionales, unas hojas de segunda que estaban muy bien, muy localizadas las lluvias, lo cual productores que han perdido por ahí mucho más de lo que la estadística o el promedio da, ¿no? Y la campaña anterior hubo una cosa curiosa. Esfermedades que tendrían que empezar del norte hacia el sur, empezaron del sur hacia el norte. Sí, la condición climática fue bastante extraña, ¿no? Este año en particular. Bueno, lo mismo nos pasó ya en el invierno, la primera alerta que tuvimos fue cuando empezó la arroya amarilla acá. Exactamente. Claro. Bueno, la arroya amarilla nos hizo estragos porque no era una plaga acá del norte de Buenos Aires que estuviera presente. Nosotros tenemos un sistema de alerta de INTA en el norte de Buenos Aires, veníamos monitoreando los lotes. Tenemos cada agencia de INTA distribuida, tiene una unidad demostrativa donde ensaya más de 20, 30 cultivares en el caso de trigo del año pasado. Este año vamos a hacer lo mismo. Y veníamos monitoreando. El equipo de fitopatología de la Experimental Pergamino lo venía monitoreando. Cuando lo encontramos, se mandó al exterior a identificar bien la raza. Bueno, es la Warrior, esta raza que acá no estaba presente. Por lo cual las tribulinas, las fungicidas que usamos normalmente, no pegaron. Se hicieron aplicaciones fuera de tiempo, se hicieron más de dos aplicaciones. La verdad que fue un trastorno importante para asesores y productores que se vieron afectados. Lo bueno que, bueno, no fue epidémica, fueron casos puntuales. Este año estamos muy atentos. Ya empezamos a dar charlas sobre cuál es la condición para roya amarilla y estar muy atentos para los que hagan trigo. Bueno, finalmente vamos a hablar de ganadería porque también esos gallos los recibieron los animales. Sí, 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 los animales también. Bueno, ayer justamente charlábamos en la cena de camaradería que se hizo con el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna. El tema de que pasábamos de una inundación, acá en esta zona, Junín en particular, la Picasa. No dejábamos de participar en reuniones con la gente del INAH de la Provincia de Buenos Aires, del Ministerio de Agroindustria. Sobre el... vino varias veces Franetovich. Estuvimos viendo la cuestión de climáticas y encontramos que pasamos de golpe a una condición de seca donde, bueno, nos afectó fuertemente. Cuando estás hablando del ministro que mencionaste, estás hablando por lo menos dos años atrás. Sí, 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 fue un lapsus del ingeniero Sarkis, que es el ministro de Agroindustria, el otro ministro de Asuntos Agrarios, el viejo ministro. Bueno, el ministro Sarkis vino en varias oportunidades, en reunión con productores y demás, recorrimos la zona. La verdad que estuvo... se hizo todo lo posible en ese momento para atender a la cuestión. Y los animales en ese momento, campos básicamente ganaderos, cerca de las cuencas, fueron los más afectados. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.